Mi nombre es Jorniel Rodríguez Liberol, presidente de la Nación Yorubas Libre de Cuba. Y por este medio quiero agradecer para poder denunciar lo ocurrido el día 9 de junio sobre las 3 de la tarde, cuando Floreto Hernández García, Jorniel García Pérez Antunes y quien les habla, nos dirigíamos hacia un teléfono público para hacer una llamada a Santa Clara, para solidarizarnos con la opositora pacífica Damaris Moya Portieri, quien se encuentra en huelga de hambre. En ese momento que salimos a escasos 100 metros de la vivienda de Antunes, fuimos arrestados violentamente por un aparato policial, un operativo policial, dirigido por el oficial de Ejecuta de Enfrentamiento en Placetas, no coloco su nombre, sí, un apodo de alias Cabo Pantera, y fuimos brutalmente introducidos en la patrulla 266, en la parte trasera, Loreto Hernández García, yo y Antunes. Ahí nos dirigieron hacia la unidad de la PNF. Desde que íbamos en el camino, ya había un ambiente hostil, y había un ambiente agresivo por parte de la policía. Empezaron enseguida a llamar por la planta, a decir que abrieran la puerta trasera, que nos iban a introducir la unidad por la puerta trasera para que el pueblo no nos viera. Asimismo fueron, introdujeron la unidad por la puerta trasera, dichos policías al entrar, ya nos estaban esperando ahí, nos dejaron al sol, a nosotros tres, al sol dentro de ese auto patrullero, como todo el mundo conoce, el auto lado, un auto pequeño, en la pared trasera, cerrado herméticamente, y lo dejaron alrededor de nueve, diez minutos al sol, asfixiándonos, a pelo sol. Cuando empezamos a gritar, a aclamar para que nos abrieran la puerta, que nos estábamos asfixiando, un policía se acercó y nos hizo una señal como que a ellos no les interesaba. O sea que ya se veía el momento, se veía la tortura que nos estaban haciendo. Allí nos bajaron violentamente y nos condujeron hacia los calabozos, me despojaron de todos mis atributos religiosos, me arrancaron los collares, me arrancaron los pulsos, las manillas de santo, me despojaron de todo y nos incluyeron dentro de una celda. A esto seguido dentro de esa celda nos dijeron una cantidad de cosas, empezaron a ofendernos, a gritar cosas racistas, como a gritándole cosas racistas de Antunes a Loreto, como negros de mierda, que estamos cansados de estos negros, que estos negros que terminan ya, y nos encierran ahí, Antunes nos convence con nosotros, no vamos a provocar todo tranquilo, caballero, y nos mantenemos tranquilos en la celda ahí, porque sabemos que no tenemos delitos, sabemos que fue un arresto arbitrario. Al cabo, de un momento, había una bulla fuera de la unidad, había un gran escándalo, y vemos cuando traen a Iris Tamara Pérez Aguilera, la traen a rastro para dentro de la unidad también, la vienen arrastrando frente a los calabazos, frente al calabozo de Antunes, como para que Antunes viera, que le están dando golpe a su mujer, le están dando golpe a su mujer para exaltarlo, para enfurecerlo, para que perdiera el control, para que se desubicara, y para que lograra lo que ellos querían, lograr una alteración en ese momento y en ese lugar. Por supuesto, a la Antunes ver a la mayor represora de la policía aquí en Placeta, la ciudadana Isachi, dándole golpes por la cabeza a su mujer, dándole piñazo, quitándole hasta la parte de la ropa de ella, se enfureció fuerte, empezamos a golpear la reja, empezamos a camar por libertad, a gritarles asesinos, a gritarles que está vuelo el abuso, empezamos a decir que aquí casi policía son ellos, que dónde está esa policía que dice, ya se llama revolucionaria, que esto es mentira, y introducen a la fuerza a iris para una celda, la tiran para dentro de la celda. A esto seguido vienen y traen a Arturo Conde Zamora también, arrastro, y lo meten en una celda al lado de nosotros. Y ahí es donde se prepara, ahí viene una manipulación, ahí viene una estrategia, de sacarnos de la celda, a Loreto Hernández García, a quien les habla, y a Antunes, para cambiarnos para la celda de Arturo Conde Zamora, porque ellos alegan que no pueden tener a un opositor solo en una celda. Cosa que más ha pasado en miles de ocasiones, cosa que sabemos que es mentira, que al contrario, siempre han tratado de aislar a los opositores, que todo es una mentira. Al llegar a esa celda, al tratar de tragar en otra celda, vemos de lejos, porque la policía política no da la cara, vemos al cabo Pantera, al supuesto cabo Pantera, a unos metros de distancia, hablando con la policía, y vienen una multitud de policías, vienen alrededor de 10 a 12 policías, y empiezan a empujarnos, empiezan a hacer desgolpearnos, y le dan un golpe a Jovelois, le dan un policía, que no coloco su nombre, le dan un fuerte, una persona fuerte, un trinqueño fuerte, le dan un golpe a Jovelois, y viene otro policía, y nos echa gas pimienta, un clucho de gas en los ojos, y nos empiezan a empujar, para poder meternos en la celda, para dar a introducirnos en la otra celda. Pero ellos quieren hacer, quieren tratar, quieren hacer ver, de que los culpables somos nosotros, que nosotros somos, que estamos mandando el cabo, de que Antunes es el que quiere armar un problema. Y Antunes es el más perjudicado que sabe, porque a Antunes, le echan el gas directamente en los ojos, y en la boca. Al momento se asfixia, al momento se cae, tiene un desmayo, nosotros empezamos a gritar, el asesino, lo mataron, el asesino, busquen un médico, traigan una asistencia, traigan asistencia a este hombre, este hombre parece el corazón, este hombre está enfermo, y ellos se separan de nosotros a unos metros, pero no actúan, no vino médico, no vino nadie a socorrerlo. Entonces Loreto, Yaitec en ese momento logra evadirse, de los policías que estaban, logra venir con nosotros, y yo, empezamos a echarle aire, con el pulón, a darle masaje en el pecho, empezamos a verlo, se espira, a tratar de levantarlo, cuando estaba tirado en el piso, casi inconsciente. Ellos se ponen un poco alarmados, y se ponen atrás, pero nunca apareció un médico, nunca hubo ningún tipo de atención, hasta que el jefe de la unidad de la policía, el tejido de Claudio Fidel, vienen, son de la guapería, y a empujones otra vez, nos meten hasta Antunes, en ese estado, a empujones prácticamente, nos entra, para un calabozo, y nos dejan ahí, a nosotros cuatro, a Arturo Conde Zamora, a Roberto Hernández García, a Antunes, y a quien les habla. Ahí, nos dejan, empezamos a sentir otra vez a Iris, que se siente mal, a Iris, vomitando, con Dolores, quejándose, ya esté quejándose, llamando, llamando por un médico para ir, y a 40 minutos, vuelve a aparecer, este tenebroso jefe de la policía, llamado, el técnico del Fidel, vuelve a aparecer, con dos oficiales, de la policía, mujeres, y en un tono, haciéndose la pasilla, hacia un servón, y dice, Antunes, ve, recuerde tus cosas, que pensamos nosotros, que íbamos a ponerlo en libertad, pero cuando Antunes sale al pasillo, dice, esto es mentira, me están esperando, con la brigada especial, todo es mentira, hay una cantidad, hay tremenda cantidad de policías, aquí en el pasillo, responsabilizo el gobierno, de lo que me pase, de lo que me pase a Iris, de lo que me pase a ustedes, que ya lo han esposado, comuníquenle, Jornillo del Mundo, que estoy plantado, desde ahora, que voy a poner la huelga, que estoy dispuesto a morirme, por esta injusticia, y vemos cuando se lo lleva, al asomarnos, por una pequeña rendida, que tienen estas tenebrosas, celdas, al asomarnos ahí, vemos, cuando trasladan a Antunes, en un auto, de la brigada especial, una guajuita, de la brigada especial, la 404, con varios, oficiales, de la brigada especial, esposado, como si fuera, un criminal, como si fuera un total criminal, y de ahí, desconocemos a donde sale, desconocemos a donde, se lo pudieron llevar, y nos mantendremos nosotros, en la celda, nos mantienen ahí, 48 horas, hasta, ayer en la mañana, que llega, una instructora, de la policía, primer teniente, que desconozco su nombre, y saca, y dice, Arturo Góndez Zamora, ven que tenemos que hablar, Arturo le dice, que él no tiene que hablar con ella, que no tienen de qué, tiene que hablar, y yo, si ven que, esto no es así lo he estado, este soy yo, estos son problemas comunes, nos decíamos, no tenemos problemas comunes, y se llevan a Arturo Góndez Zamora, sobre las 11 y 45, lo traen, y le dicen, que está acusado, de una apropiación indebida, que es un delito común, supuestamente, y que lo van a acusar, y ella más o menos, deja ver, sobre que, si va a ir preso, que ya, que se acabó la oposición, en un torno de burla, en un torno de risa, le dice, que ya se acabó la oposición, que ya, Arturo Góndez le manifiesta, de que es una cosa preparada, por la seguridad, como todo el mundo lo sabe, pero bueno, hasta las 2 de la tarde, que nos ponen en libertad, sobre las 2 de la tarde, y entonces, este famoso, Cabo Pantera, jefe de enfrentamiento, trata, de llamar con Loreto, fuera de la unidad, y le explica, que fue un error, que fue una equivocación, que todo fue, una mala información, que le dieron, que realmente, ellos pensaban, que iba a una marcha, que íbamos a hacer, no sé cuántas cosas, y por eso, fuimos víctimas, de las restas. Quiero dejar de entender, quiero que el mundo sepa, de que han hecho un comentario, en el municipio, aquí de Playa de Placeta, de que, estábamos vinculados, con el incendio, de una pizzería, donde hubo un muerto, donde Antonio mandó, a darle candela, a una pizzería, y ahí está un fallecido, y que todo este, arresto, es producto, de eso que hizo, supuestamente Antonio. Pero bueno, la verdad es que estamos contando, y estamos aquí dispuestos, a ir ante cualquier tribunal, ante declarar, donde quiera que sea, que las víctimas, fuimos nosotros en todo momento, y que fuimos arrestados, por ir a un teléfono, a llamar de un teléfono público, es una cosa ridícula, que da hasta pena decirle, decirle que es una cosa increíble. De Placeta Fuego, Nier Rodríguez Liderón, presidente de la Asociación de Orugas Libres de Cuba.